hola esta es mi pintura me costó mucho comenzar a hacerla pero me costó más el poder interpretarla no tuve una idea clara solamente tomé un color que fue el azul y comencé a hacer líneas y luego fui incorporando más colores luego de ya varios días de estar analizando o buscando una respuesta de lo que significa creo que es un poco la lucha interna que tengo entre la luz y la oscuridad entre qué una emoción quiere salir y la otra igual y que las dos en conjuntos pueden funcionar como la pintura que hice y eso espero que logren encontrarle un significado igual quizá para ustedes o o quizá les sirva quise retratar de manera muy gráfica e idílica los caminos por los cuales pasé en la meditación pasé por bosques pasé por prados pasé por montañas y arriba se veía súper ilumina la cueva y en esa cueva que iluminaba todo el parque todo el sendero iluminado iluminado también por la luna cae vaporosa esta persona sabia que es capaz de inundarlo todo de cruzar todos esos paisajes y entregarme siempre sabiduría esa persona siempre ha sido mi mamá mi mamá se murió cuando yo era chico y siempre ha estado presente de una u otra forma entregándome conocimiento ayudándome a través de personas guiándome por caminos que ni siquiera yo sé que podía recorrer así que ahí está como la representación de lo que significó para mí d de llegar a lugares altos y lugares bajos de cruzar de un lado a otro y en todos esos lugares siempre está presente y hola soy jacqueline aquí estoy mandando mi dibujo me costó mucho enviarlo porque me puse a dibujar la montaña después la montaña más pequeña pero no le podía dar significado entonces tuve que parar y nuevamente lo hice en otro día y sentí que tenía que poner muchas flores porque me gustaban las flores de noche lo hice de noche y aún así de noche todas las flores se ven luminosas pero sentí que tenía que hacer muchas flores muchas flores pastos árboles la montaña fue como un paisaje que se creó en mi mente pero que no no siento que interpreta un pasado ni un presente en un futuro sino que algo que me nació de que ver que hay flores en mi mente en mi cabeza me costó hacerlo pensé que era más fácil hacer un dibujo y listo pero me costó no sé por qué llegué a este dibujo tampoco pero es lo que hice y lo que quise crear que al final es como un mix de flores de mi cabeza así que les mando mi proyecto de la pintura que le voy a poner por título un título mix de flores porque es lo que hice así que aquí está mi trabajo un abrazo para usted hola buenas tardes le envío mi pintura soy marcela en realidad me costó mucho este trabajo en el sentido de que me sentaba y no como que no hallaba qué hacer me venían ideas y después las desechaba entonces después de mucho pensar y tomar el pincel y que no vinieran ideas a mi cabeza traté de concentrarme y pensar dónde me gustaría estar en este momento en el aquí y en el ahora y lo que más me hubiese gustado era estar en un bosque lleno de árboles con flores hermosas así que al final eso fue lo que viste como un poco cumplir el deseo de dónde me gustaría estar aquí en el en este momento presente así que eso viste